Hola, qué tal, qué tal mis amigos youtubers, muy buenas. Miren, vamos a llevar importantes informaciones porque el IRS está emitiendo avisos sobre los cheques de estímulo que ya, o no de estímulo, de reembolsos. Uno le dice estímulo normalmente porque son cheques, pero, y los cheques son estímulos. Estos son cheques de reembolsos que el IRS ha emitido hasta el momento. Más de 8 millones de cheques y el promedio total da más de 13 mil millones de dólares porque inclusive el cheque promedio es de 1.560 dólares que ha emitido el IRS. Son los avisos que está emitiendo el IRS. Con respecto a los cheques de estímulo, quiero decir que también debo hacer la salvedad porque hemos hablado mucho sobre los cheques de California y todavía a California le faltan unos cheques por emitir que llegarán más o menos en 15 días. Recuerde que para usted obtener estos cheques tiene que aplicar. Antes que nada, antes de continuar el video le voy a decir que yo soy Rafael Lascona, ejecutivo de ventas inmobiliarias para la República Dominicana. También soy inversionista en el palo. La bolsa de valores, muy buen negocio. Mi Instagram Polanco Rafael 062 Quiero que por favor se suscriban al canal. No dejen de hacerlo porque ustedes saben que suscribirse a un canal es totalmente gratis y ayuda al canal, al crecimiento del canal para que se mantenga y pueda seguirle llevando las noticias. Bien, miren mucho se ha hablado sobre los cheques de estímulo económico en Puerto Rico las personas que me siguen desde la isla del encanto me viven diciendo me viven preguntando que por qué es que yo no hablo de Puerto Rico que qué pasa con los cheques de Puerto Rico que qué pasa con esto señores en varias ocasiones en varios videos mi gente de Puerto Rico que tanto lo amo y que me siguen adoro que ustedes me siguen le he dicho que lo que es para Estados Unidos es para Puerto Rico cuando yo le doy una noticia lo mismo que es para Estados Unidos es para Puerto Rico porque Puerto Rico viene siendo un país mucha gente lo considera un estado pero no es un estado señores quiero decirle es un país libre asociado a Estados Unidos en vía de convertirse alguna vez cuando los congresistas así lo decidan y haya un acuerdo en el estado número 51 todavía no lo es señores entonces pero mientras tanto la mayoría de las leyes que aplican para Estados Unidos para los 50 estados también aplica para Puerto Rico y cuando yo le hablo de un cheque de estímulo si yo le digo que es para un ejemplo cualquiera si yo le digo que hay un cheque que es para California pues no pues no es para Puerto Rico porque Puerto Rico viene siendo se puede decir no lo es pero se puede decir que el estado 51 para que ahora cuando son cheques federales ya la situación cambia porque cuando son cheques federales pues entonces lo mismo que es para cualquiera de los 50 estados también lo es para Puerto Rico por eso cuando estaban dando los cheques de estímulo el primero el segundo y el tercer cheque de estímulo pues esos cheques si eran también para Puerto Rico porque fueron cheques federales y a ustedes le llegaron mientras tanto mientras tanto debo decir que también sucede que con Puerto Rico cuando hay cheques federales o cuando hay estímulos económicos a Puerto Rico casi siempre le llega de último por la razón de que eso se transmita vía la gobernación y muchas veces se dilatan hasta 3 y 4 semanas y hasta más en que le llegue a Puerto Rico eso sucede con los cheques federales y los estímulos que son generalizados cuando le toca a Puerto Rico se dilatan un poco más por esas razones mientras tanto desde Puerto Rico hay muy pocas informaciones de la gobernación sobre cualquier estímulo porque el gobernador como si como tal no anda dando estímulo en Puerto Rico señores sucede eso mucho para que en Puerto Rico haya la emisión de un estímulo económico o de un cheque federal tiene que esperar que sea aprobado en Estados Unidos porque se maneja relativamente si no hay nada para Estados Unidos pues no hay nada para Puerto Rico porque Puerto Rico como tal como si la economía de Puerto Rico está aliada a la de Estados Unidos y como si como tal Puerto Rico no va a emitir un cheque de estímulo señores pasa eso es muy difícil que lo haga muy pero muy difícil en pandemia siempre tuvo que esperarse a que se hicieran aprobaciones federales para que le pudiera llegar entonces un cheque de estímulo a ustedes los de Puerto Rico lamento decirle esa situación pero Puerto Rico como tal no va a emitir cheques por cuenta propia no así no es esa es una situación dura pero es una realidad y tengo que decírsela no me gusta decir una cosa por otra en el día de hoy no le voy a llevar más informaciones espero se suscriban al canal y like al video yo soy Rafael Azcola bye bye